Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos curará Toda vida desde ahí me amaré Porque dentro de mi alma viví Con amor, con ternura y tuve Ay corazón, y esta va para ti chiquitita Y pudo traer Y después que el sepulcro nos curará Toda vida desde ahí me amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y tuve ¡Étale! Gracias.